39 documentales para pensar. Desde las alturas, por vía férrea, en chalupa, en canoa, en caballos, en hombros, en camiones y por carreteras. Un fruto que es más fácil probarlo que transportarlo. Chontaduro. La Ruta del Chontaduro. Mañana a las 8 de la noche. Señal Colombia. Todo lo que somos.